Hola, buenas tardes a todos. Vamos con el segundo día de la semana del taller y de formantes teatros de la Asociación de Cultura. Vamos a ver que lo disfrutéis y esperamos que estéis con nosotros con la valorización de Gómez Tan Corta. El primer grupo es el que termina el segundo ciclo de primaria y el segundo es una obra que tiene algunos tintes en inglés, pero se pide perfectamente y jugamos con el inglés y con el español. En nuestro segundo día, la verdad, fue un día muy intenso y muy emotivo y hoy no va a ser menos. Hoy es con los grupos que llevan con nosotros ya algún tiempo y hay algunas incorporaciones y la verdad es que disfrutamos con ellos todo el año, aunque a veces nos ponemos de los nervios porque esas cosas pasan y esperamos que lo disfrutéis con nosotros. Él es Sergio, que se incorpora este año también con mi compañía y nada, esperamos que lo disfrutéis, ¿vale? Pero hay que decir algunas palabras mágicas. A mí me dijo mi madre, dice, a mí este de mucha mierda no me gusta. Digo, pues nada, el teatro eso se dice, y mira que ya llevo yo año de teatro y se dice, pero nada, le dice que eso está muy feo. Exacto, eso es lo que van a desearles, pero va a bajar todo el mundo, va a bajar todo el mundo para que ellos escuchen bien, ¿vale? Y reciban vuestra energía. Así que a la de tres, vale, el marzo también tiene que decirlo, ¿eh? A la de tres, ¿vale? Una, dos, y tres. ¡Una cañera! Señoras y señores, desde el Teatro Alcalde Felipe Benítez les damos la bienvenida... ¡Scríbete al canal! Muy buenas tardes, soy Pandora, la gran Pandora. Sí, esta es la mitología bíblica. Según la mitología, esta caja contenía todos los males que aquejaban a la humanidad. Pandora fue la primera mujer creada por Zeus. Vamos, ni que yo fuese... Alcilla. Total, que Zeus le fabricó para introducirle los males a la vida del mundo. Bueno, a lo que digo, que a mí un día le picaba la curiosidad y... una caja. Y me dijo a mí misma, mmm, 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 mmm. ¡Pandora, abre la caja! Y dentro había de todo. Sobre todo males, que salían con lignos sabientes. Hasta que llegó un día cerrado. Y lo único que allí quedó fue la impenata. Y allí sigue y allí seguirá hasta que alguien venga para salvar o sacarse a los que le rodean. Pues eso, un día se representó un príncipe muy malcriado y caprichoso, llamado Sinpeño. Sí, ese singular tipo en el que hoy os vamos a presentar con su corte y demás personajes. Bueno, todo esto será, si ustedes nos lo permiten. Que nos viesen acompañar. ¡Gracias! 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 Sique, autocadrito. ¡Gracias! 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 O sea, no sé, no sé. ¡Dónde está el camino. ¡Dónde está el camino. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y dicen que su decisión es inapelable. Así es, amigo Quilón, su decisión siempre es inapelable. Inapelable es el indiscutible. Y eso quiere decir que nada es probar el cambio de idea. Nada, absolutamente nada. Hemos decidido marcharnos y lo haremos ahora mismo. Pero no puede dejarnos así, sin más. ¿Que no? Ahora que nos inmodemos, en cuanto a cuantos, en hipopatía, vertebral, virada, virada, virada. No hemos vivido varios siglos para aguantar a un príncipe martillado. Nada, que nada lo encuentro. Pero puede que cada vez sea distinto. No sabemos para qué ha llamado el príncipe Silberio a nuestro amigo, el sabio Periandro. Seguro que para pedirle uno de sus caprichos estúpidos, seguro. Como cuando nos ida de una torre de diez metros de chocolate, es menos, a ocho, a cuarenta grados. ¡Echo, tío! ¡Echo! Nuestra sabiduría es muy grande para amargachar la derecha manera. Silberio hará prender. Y vosotros deberéis de hacerlo bien. Y nuestro amigo, el sabio Periandro, ¿qué pensará de nosotros? Por lo de siempre. Y eso lo queremos. No es para ver las cosas. Venga, va a ver un poquito otra guapita que la paga Periandro. Pues hacemos bien, porque al príncipe no hay que lo aguante. Seguro que no lo entiende perfectamente, creando al sabio, el que tendrá la situación. El que es tan sabio lo entenderá, digo yo. Creo que deben esperar a que vuelva. De eso de hablar, nuestra decisión está tomada. Sí, está tomada. Está de quemadomada. ¿Y las harías piratas dónde las dejan? Por ahí, ya las encontraré. Deberíamos habernos marchado con ellos. ¿Ya vienes sabio Periandro? Vaya, parece tan gordado un poco. Es cierto, pero si él estaba tan delgado como un espárrafo. ¿Y qué mala paga traje? Los agos de esa torna. Y los agos del firmamento. Dios, qué dios de la limpo. Sobre todo hermosa, tan hermosa, que fue muy buena. ¿Qué habrá cumplido? Vamos, anda, Periandro. Estamos en agua. No te dejes a la hora. Periandro, Periandro. Sentemos lido en el aire. ¡Y rápido! Yo soy idiosa. Parece un hoyo presión. Hay que actuar. Y rápido. Saca la luz más larga. La más larga, pita algo. ¿Ya usan para remediar la capa de odono? Sí, ya está. Gracias. ¡Qué alivio! ¡Habla! ¿Qué ha ocurrido? ¡La bomba! ¡La cómica! ¿La del fin de África? ¡Bomba! ¿Cuál entonces? ¡La de la bicicleta! ¡La de la bicicleta! ¡Sí! El príncipe Silverio estaba aburrido. Y se puso a jugar con una bomba de rellenar mi mamá. Después de entrar todo lo que se considera antes de él, viniendo al servicio al primer ministro. Y a la doceza. Lejó el toro después de venir a mí y dijo ¡Ahora te doy a ti! Puso la bomba aquí y... ¡De ti! Y con un plomo. Solo eso, para ese que llamó, ya quisiera yo, sabio. De hecho, amigos, no salen. Sus besos son cada vez más difíciles de cumplir. Dino, que lo hemos tenido esta vez. Siéntense. Tomate. Tomate. ¿Tan grave? Me está asustando. Despírenos todos. Compáspense. ¿Se han compado ya? Quiere nada más y nada menos que un genio. ¿Un genio? Sí. 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 Como me ha visto ellos. Y lo quieren dentro de una botella, para poder pedirle todo lo que quieran. Quiero saltos. ¿De dónde vamos a sacar tu genio? Y como es natural, lo quiere dentro de tres días. Y si tú... Pobre de nuestras cabezas. Nuestras artes, eh... De nada más atrás de nuestras artes. Vuelta esa alegría. No lleva tanto. Ni siquiera la mía. Solo nos queda una solución. ¿Y al? ¿Y al? Pensar, pensar y pensar. Luego pensemos. ¿Se os ocurre algo? Sí. Voy a buscar en internet. Aquí hay de todo. Lo que nos encuentres allí. Llama al técnico y te lo entiendes. Habiendo informática. Envíe el Horacio. El mejor técnico de ordenadores que haya. Sí. Ahora mismo. En diez minutos. Pues no. En cinco. Buenas tardes. ¿Y en usted? Soy pensión. ¿Entendí que no hay en ordenadores que queréis saber? No, ya. Quieres subir el periodismo. No, ya. Bueno. Tenemos que buscar información sobre genio. ¿Qué no? Vamos a ver. www.genio.com ¿Qué? ¿Hay algo? Nada. Menos que nada. ¿Y eso por qué? Porque no hay cobertura. Mira que le posee al príncipe que pusiera ADC. Pero no es nada. ¿Eh? Es de lo suyo. Bueno, me tengo que ir a poner el cable a los egipcios. ¿Y el cable a los egipcios? Bueno, no todo se puede encontrar en internet. Lo mejor es pensar y dar lo mismo con la solución. Tengo la solución. Tengo la solución. ¿Qué es el suyo? Tengo la solución. Tengo la solución. Tengo la solución. Llamaremos a nuestra gran amiga, Timu Tida. Es cierto. ¿Cómo no lo hemos pensado antes? Tengo la solución. Tengo la solución. ¿Cómo no lo hemos pensado antes? Tengo la solución. ¿Tengo que? ¿Es que siempre ha sido un trato con una chuma? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Libur! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Ay, qué ropa! Bueno, a lo que venía, venía a deciros que si tiene alguien a buscarme, avisadme. ¡Chao! ¡Adiós, Libur! Quisiera hablar con Tiburtina, la diosa de las musas. Bienvenido, ¿sabes, joven Diego? ¿Quieres saber a nuestra diosa Tiburtina? ¡Bien! Es su amigo. El sabio periando, senta aquí para hablar con él. Aguante, estante, sabio periando. Y espera a nuestro señal ojo. No se preocupe, espera. ¡Tibur! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Tibur! ¿Sabe, Peñandro? ¿Cuántos años sin saber de ti? Es cierto, pero siempre te tengo mis pensamientos. Mi amistad es Frank y Leal. Lo sé, Peñandro, pero un SMS de vez en cuando no te cuesta tanto. Dime que precisamente quieras hablar conmigo. Sabes que desde hace años, mis amigos y yo, estamos al servicio del 13 de diciembre. ¡Ah! Un joven malcriado, con un punto Justin vive. ¡Pero malcriado! No te lo voy a negar, la verdad. El caso es que sabéis cómo ha metido en un recaldecito. ¿Qué os ha pedido? ¡Un género! Y dentro una botella, para poder pedirle lo que quiera. Y si no... ¡Raa! Hace años que no sé nada de mí. Pero me pondré de inmediato con el consejo de las musas y veremos qué podemos hacer. Que estaré muy completamente agradecidos. Tranquilo, Peñandro. Hasta dentro de un rato. ¡Tibur! A ver, queriendo, esto es todo lo que antes que no hubiera mandado ni un solo SLS, es que hay que ser muy rato peleando. Es que... ...en la persona. ¡Ay, 24 horas! ¡Porque ya, 24 horas! ¡Porque ya! ¡Nos tuviste que haber fallido ¡ca samp koma! ¡ ор Arteza, ¿dónde está mi genio? ¿Lo tenéis ya dispuesto? Arteza, nos dio tres días de plazo y se ha pasado media hora. Treinta minutos dejo de nada. Treinta minutazos que llevo sin mi genio. ¿Lo quiero ahora mismo? Lo tendré seguido a molestar, pero es necesario un tiempo y un poco más. Estamos esperando de un momento a otro. No creo que suerteza que ha sido fácil. Ya no queda un genio en ninguna parte. Pues si no, en ninguna parte. Pues si no los hay, ¿qué es lo que inventen? Que para eso son sabios. Y si no los inventan, ¡Rats! ¿Qué? ¿Qué es lo que es la majestad? Un poco de paciencia, Arteza. Tiburtina de mi encender, que apunta a ese canal. ¿Tiburtina? ¿Y esta quién es? Vaya un nombre más raro. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, dicho yo, Arteza. La gran tiburtina es el chaquil por lo de su genio. Le saludo el nombre de las cosas, príncipe silberio. ¿Dónde estás? ¿Dónde está quién? ¿El genio lo trae o no lo trae? Eres un joven impaciente. Las cosas hay que verlas, compararlas y luego decidirlas. ¿Cómo? Yo no tengo ni que ver ni que comparar nada. ¿Cómo es al revés? ¿Acaso queréis ir al... Rats? ¿De qué es lo maravillado? Bueno, pues entonces nos marchamos ante mis musas y yo hemos traído varios genios para que se les diga que mande musas. ¿Vario genio? ¡Lo quiero todo! Eso es imposible, solo para quedarse con uno. Pero solo uno, que mande musas. Uno nada más. Está bien, haga pasar a sus musas. ¡Peleando! Pablo, haga la mano en mis musas. Están en el jardín de Palacio. Eh, es que no me ha gustado. ¿Qué quieres? Quita el coñón. A buscar un motociclo. ¡Vaya, vaya, vaya! Alteza, la musa, la que... Las alivinadoras, las magas, las sabias. ¿Qué? Cada una de ellas ha traído un genio. Si a ustedes les parece bien, podemos comentar algo. Pérsica, clínica, científica. Sí, empecemos de una vez. Yo soy Pérsica, la musa de aventura, valiente, intrépida, alquilita. Vamos, que no para un rato, que para otro cosito. Sí, sí. Aquí Alteza tiene un de los genios más viajeros de un dios. Ha cercado todos los confines de la tierra. Maris, océanos, montañas y océanos, desiertos y bosques. Domina 15 temas y es un día turístico excepcional. Pero si es una alfombra. Sí, pero es una alfombra cualquiera. Es una alfombra del día pesa. Y además, cada vez que estigues, la alfombra podrá viajar al país. No sé, no montañas y mediría. ¡Nada más! Imagínense, entiendo ahí en la cara. El carácter o el bó, el casco del nivel y los otras cosas que se hacen. Y además, el tapizado se le da el punto independiente de las. ¿Entiendes? ¡Mucho yo! ¡Solo eso! También va bien para funcionar en su casa. ¿Le parece poco? Pues va, pues yo la veo bien. ¡Otra! Yo soy Délfica, la musa de la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el talento, la agudeza. Vamos, que en el Deltainer tengo el rícord de Olimpo. Señor, ¿y no de la modestia? Anda, tío. Anda, tío. El genio que me gusta algo es único en el mundo, ya que es el más culto de cuantos hayan conocido. Ya tenga mis sabios, para que quieran otro pollón. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Es como te ves muy sabios juntos. Al abrir el libro, voy a consultarle cualquier cosa que haya sido en grita y desee conocer, se lo dirá al instante. ¿Qué es el genio más tonto? Es cualquier cosa más tonto, antes tonto. Otra, esa no me interesa. Además de ser la musa de la inteligencia, ser la musa que le da el futuro. Sí, como la vi con esa Lola. ¿Y qué? No se le hacía un sabiduría, no se le hacía una botella de pizza, pero está dentro de esta Lola, que quizá hay que ver caso en los mundos. ¡Es feo con una foca! Pues, la luna de Esperanza García. ¡Tomi! No te lo iba a decir, pero como me has caído bien, si derramas agua en la bola de cristal, flores, le das flores. Entonces, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Ponerme en relojado? ¡Ni pensarlo! Es que no han traído ningún genio que se va a hacer de todo. ¿No? Hasta ahora no he venido más que... que... que tontería. Quizás, lo que su anteza busca sea esta. Solo que tiene tres inconvenientes. El primero, que no está dentro de una botella, sino dentro de esta caja. El formato tampoco importa mucho. Lo segundo, que no es un genio. Entonces, ¿qué es? Una genia. Ah, eso podría pasarlo. Yo soy moderno, pero que sepa quién lleva los pantalones aquí, ¿eh? Cuando la habla, saldrá al exterior y podrá pedirle todo lo que desee. Eso ya es otra cosa. Pero antes de saber cuál teca, ¿qué Pandora? ¿Quién? ¿Amadora? No, Pandora. Así se llama el genio. Pandora la gran Pandora. Ah, vale. Pandora, que la salía a su tía de cintura para abajo. Más o menos. Pero, tiene que acordarse de una pequeña cosa. Solo podrá pedirle tres de sus pantalones. Si su china pediría uno más, quedará pobre y se quedará la miseria. Esta es la única condición de Pandora. ¿Pobre? ¿Qué significa ser pobre? Pobre es no tener dónde vivir, no tener dónde comer, no tener nada. No me cuente más historia. Me quedo en la caja y con esa locura que lleva dentro. Recuerde lo que le he dicho. Tres deseos al día, y una más, que la cabeza no echa el dolor. ¡Qué truculenta! Sí, sí, ahora márchense. Quiero estar solo. ¿Qué? ¿A qué espera? ¡Fuera! Antes de irme, quiero asegurarme de que lo he entendido bien. Tres deseos al día, ni una más. Ya, lo he entendido. Es justo una pesada. Bueno, yo se lo he advertido. Espero que lo tenga mucho presente.